Mi nombre es Yuri, estamos aquí en Eagle Rider Miami y una de las cosas que yo quería hacerles saber a ustedes es lo que un rider tiene que tener con sí mismo, un motorista tiene que tener cuando va a salir en moto. Aquí les comento que debemos tener el casco, precisamente el casco es algo muy muy importante, reglas ECE de Europa y BOT de aquí de los Estados Unidos es suficiente, tienen que tener sus guantes que por favor no aprieten mucho porque si no se les duermen las manos y independiente de eso también tenemos el jacket, es decir chaleco, por aquí que tú de la Florida como hace mucho mucho calor siempre recomendamos algo que sea perforado, de no ser así, nosotros también lo rentamos y muy imprescindible, lentes, siempre tener lentes, si usted tiene lentes Ray-Bans o algo que sea muy bonito o prescripción cuando usted hace un short check se lo puede salir, siempre recomendamos que compre nuestros lentes porque lo va a ayudar bastante y lo va a proteger mucho. Aparte de eso quiero que sepan que pueden rentar con nosotros un solo día o pueden rentar múltiples días y te reciben un descuento cuando rentas múltiples días. Pueden visitarnos cuando ustedes quieran, estamos como ya pueden ver muy cerca del aeropuerto. Otra de las cosas que quería comentarles es lo siguiente, cómo conducir una moto aquí en el sur de la Florida o en cualquier estado de nosotros. Una de las cosas que yo quiero comentarles a ustedes y que tengan siempre en mente es sedar el paso. Mayor de los accidentes que nosotros tenemos en Eagle Rider es que los motoristas de nosotros no se dan el paso. En este caso siempre uno debe sedar el paso. ¿Por qué? Hay muchas veces donde uno va o en la vía izquierda o derecha de su misma vía pero siempre vas a estar en un punto ciego del carro que está alrededor tuyo. Es decir, cuando ese carro se empieza a poner en tu vía no quiere decir que te quiere cortar el paso, no quiere decir que no te ves, es decir que te ves de nosotros como motoristas y para obrar bastante en este negocio, en este sueño es sedar el paso a que la persona caiga y entre en el frente.